No lavo ni en mi casa y vengo a lavar aquí en el rancho. Yo no frío ni un huevo en mi casa y me venden a hacer trozar pollo. Tampoco, tampoco. No entendí, pero eres como siempre. Pollo a la brasa entre cuatro, un cuarto de pollo a la brasa. ¿Cómo se corta en octavo? ¿Cuánto vinagre? No sabemos. Pero yo lo voy a echar. Me mancha mi polo. Eso no me parece estético. Nunca he trozado un pollo. Nunca en mi vida.